audio de Francisca. Oh my gosh. Hola, hola, familia Litt. Gracias por visitarme el día de hoy. Soy Carol. Hoy vamos a platicar de la reciente entrevista que se le hizo a Francisca LaChapelle, conductora del Mañanero de Despierta América, sobre su relación con el ex conductor de ese mismo programa, Alejandro Chabano. Mucho se ha dicho y se ha comentado que tal vez el novio de la comediante y conductora de origen dominicano es el fundador de Yes, You Can. Pero LaChapelle ha tomado de frente los rumores y en entrevista con la revista People en Español, LaChapelle declaró, dale recio robótica. Ya llegó la chulada de este bracero. LaChapelle dijo, me da risa, pero una risa bonita porque es chistoso ver cómo la gente nos quiere ver juntos y es muy lindo ver lo que provocamos en las personas. Es una vibra, una energía muy positiva de las dos partes, tanto de Alejandro y de mí para el público como tanto del público para nosotros. Yo creo que la gente solamente está bien clara de la química que nosotros tenemos, de ese intercambio de energía tan bonita. Nosotros somos felices estando el uno cerca del otro y me siento feliz de saber que la gente nos quiere tanto a los dos. Él es muy importante, es un líder y es una persona que siempre tiene una palabra de ánimo. Es una persona que me empuja a seguir adelante, que me reta, que me dice la verdad tal cual es, que me empuja a crecer, que puede ver más allá de mí en todo y tiene la valentía de decírmelo, y es muy especial porque me llena de alegría, de risas y lo quiero muchísimo. Un beso para ti Galán y para Robótico. Ok, ahorita sí ya me están afligiendo ustedes, Robótica y Robótico, se me está haciendo realidad esta pesadilla que me dijo una llamita de que podría haber romances. No, no, bueno ahora sí. Ustedes me enviaron mensajes directos, me preguntaron, me cuestionaron sobre el tema, si sabía algo de esta relación, si era verdad, si la chapea estaba mintiendo, si estaba diciendo la verdad. Bueno, su pedido es orden, mis llamitas encendidas, envía señales de humo hacia Miami, donde tengo un par de pajaritos cubanos, y les pregunto, ¿qué onda con Chabán y la mela? ¿Acaso son novios? ¿Y saben qué me respondieron? No chico, esta relación es de comadres, Chabán es puro aguaje, eso es puro arroz con mango, el brete que corre es que ese man es ganso. Y como casi no entendí, mis llamitas, casi no entendí, dije, no, pues me tengo que preparar al árbol más alto de una visión, para averiguar qué onda, qué es realmente lo que está pasando. Ahí mis pajaritos que todo lo ven, me confirmaron lo que mis pajaritos de La Habana me dijeron, esa relación no puede ser, porque Chabán es un hombre casado. Ay, chale, dije yo, ¿y quién es la afortunada? ¿Quién es la chica? ¿Quién es? Y me dicen, no es chica, es chico, y el afortunado es nada más ni nada menos que Ronald Day, ex presidente de programación de Univision, quien despidió a Reymundo y a Medio Mundo que tenía años en la televisora, como a Don Francisco, a Cristina Saralegui, a Ana María Canseco, a Raúl González, casi a todo Despierta América lo despidió, y él también fue despedido por lo mismo. Ahora Ronald es el presidente de programación en Telemundo. Según estas aves de rapiña, y escuchen bien, según las aves de rapiña, no yo, porque no me consta, no lo sé, pero según estas aves de rapiña, esta pareja se conoció en Univision, y luego de tres años de relación, se casaron en el 2013. Ambos lanzaron la empresa Yes You Can Diet, en donde Ronald Day tiene el título de dueño y fundador, y Siobhan como director ejecutivo y fundador. O sea que Yes You Can sería una empresa familiar de pareja, y el mero mero dueño de todo es Ronald Day. Esta información es según mis pajaritos. Y buscando y buscando encontré con mis amigos delbracero.com, que escribieron un artículo Los Muy Valientes, hace algunos años, en donde María Celeste Araraz, en Arrojo Vivo, le pregunta a Siobhan si es gay, y él prefirió no responder a esa pregunta directamente. El otro proyecto que tienes es bien interesante, que es lo de un cortometraje que vas a sacar sobre la vida de un joven homosexual, y su relación con su mamá, que tú estás dirigiendo y escribiendo. Correcto, así es. Pues bueno, yo me puse a escribir esta historia, es una historia real, basada en la historia de mi mejor amigo. ¿Que murió? Que murió, sí. Tuvo un accidente de tránsito y murió, y de alguna manera me hablaba, ¿no?, de que tenía que escribir esa historia. Más que todo es una historia de un hijo y una madre, ¿no?, que en este caso es homosexual. Pero esa es la historia que toca esas fibras humanas. Entonces le pasé el libreto a Adriana Barraza, nominada al Oscar, y Adriana quedó enamorada del libreto y empezamos ya a rodarlo. Ya hicimos la primera parte. Sale en abril, ¿no? Si Dios quiere, sale en abril ya. Quería preguntarte, y no que venga el caso, ni que cambie nada, pero si tú estás escribiendo esta historia, basada en tu propia experiencia, si eres homosexual o si eres heterosexual. No, 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 mira, yo... Te pregunto, porque hay tantas... Claro, claro, no, ya no. Hay de ambos sexos allá afuera, ¿quieren saber? Totalmente, además que es un tema tan abierto ahorita que no, no, ni pendiente, simplemente una historia... Y por si fuera poco, una persona anónima hizo una cuenta de Twitter para enviarle a enelbracero.com información de la pareja en cuestión. Esta people, quien mostró unas imágenes de Chaván con una modelo y actriz puertorriqueña de nombre Tiffany Diaz como su novia. Eso es lo que puso la revista. En esas imágenes se ve a Chaván y a la modelo dándose un beso, abrazados, pero la misma revista afirma que no pueden confirmar la información, que no pueden confirmar la relación. Se la mostré a varios en mi círculo y me dijeron que recordara que de igual manera Ricky Martin también tuvo novia pública por muchos años. No sé mis llamitas encendidas, que detecta su radar, me gustaría saber. Todo está en tal vez, maybe, a pesar de que hay muchos seguros de lo que saben. Entonces ustedes me dirán qué onda con el mensaje de amor que le envió Francisca a Chaván de cumpleaños donde dice, y miren quién está de cumpleaños hoy, mi baby, Alejandro Chaván. Solo puedo decir que Dios continúe guiando tu vida, que te dé sabiduría y más bendiciones para que puedas seguir iluminando a otros. Felicidades campeón. A lo que Chaván contestó, baby, love you, gracias por eliminar mi vida con tu cariño. Pero esas felicitaciones no fueron las únicas que recibió Chaván. Miren ustedes el mensaje de cumpleaños de Ronald Day a Chaván. Ronald escribió, feliz cumpleaños, Alejandro Chaván. Que este año sea súper exitoso y que todo lo que desees, Dios te lo multiplique en bendiciones. Te quiero mucho. Disfruta este día, te lo mereces. Ok, te quiero mucho. Puedes ser de amistad y amigos, ¿verdad? Y Alejandro contestó ese mensaje también, mis amigas. Un mensaje que aparece en este mismo post que dice, te quiero con todo mi corazón. Corazoncito Ronald Day. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de estos mensajes suena más romántico para ustedes? Ahora que están viendo toda la imagen, toda la foto. Ahora, en este video, que no les daré mi opinión sobre él, sino que me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Miren las miradas que se dan Ronald y Alejandro mientras lo hacen. Juzguen ustedes. Aquí estamos, ya a punto de comenzar. Jessica en Espectacular 2018. Ronald Day, nuestro cofundador. Y yo estamos felices de darles la bienvenida a los miles de coaches de costa a costa que vienen a seguir desarrollando sus negocios y esta maravillosa oportunidad de negocio. Y es que estamos aquí en San Antonio, Texas, que fuimos este año aquí para estar en el centro de los Estados Unidos y celebrar el éxito de estos coches maravillosos que están fortaleciendo y están aumentando. Bueno, una llamita de nuestra familia Let, que no quiere que mencione su nombre por varias razones, me ha enviado la fotografía que anda circulando en la red de un chavo que parece ser el novio de Francisca. Como no me consta lo de Chaván, igualmente no me consta que este sea el novio de la Chappelle. Sin embargo, me dice que este chavo es italiano tal como lo describieron en Despierta América. Por el momento, ambas televisoras, ambas televisoras, digo Univision y Telemundo, han protegido esta relación porque ambos trabajan hasta el día de hoy ahí. Por eso es que según mis pajaritos, no sale nada a la luz. ¿Cómo la ves esta, Miko? Ok, ok. Quiero aclarar que no somos nosotros que están diciendo esto. Es gente que trabajó o que ha trabajado en Univision, que conocen a la pareja. Dicen que están juntos, que están casados. Si están juntos, pues qué bueno. Pero no sé qué pasa. ¿Por qué no son honestos? Los tres son figuras públicas. Y en mi pensar, una figura pública debe de ser claro como el agua. Creo que deben de dejar de tanta vuelta. Hoy en día es algo que se puede decir en voz alta. He dicho. Creo que mejor tenías que decir, yes, you can. Pero, ay, baby, dame un besito. ¿Pero qué es esto? Un besito. Y compartiéndolo en Facebook, Instagram y Twitter. Creo que esa es una de las mejores muestras de amor que nos pueden hacer a nosotros. No te puedes perder el video del pleitazo de madre e hija de Yolanita Monge y Noelia. Haz click. No permitas que nada ni nadie apague tu luz. Dios te bendiga.